Entramos con la actualidad, lo que está pasando ahora mismo en La Vega. La gente está con toda la expectativa ante el apresamiento de un hombre a quien por los últimos seis meses la policía y el Ministerio Público estuvieron buscando o más bien investigando. A propósito de que en agosto del 2016, en una principalísima calle de La Vega, fuese asesinada una mujer prestamista, Wendy Altagracia Mariot. Tenemos por ahí la fotografía de Wendy. Lo que está pasando en este momento es justamente que luego de allanamientos durante el fin de semana, la policía estuvo buscando la cabeza a la persona de quien fue su esposo, Agustín Suriel, acusado de haber pagado por la muerte de Wendy Mariot. El Ministerio Público ha tipificado el hecho como un sicariato. De hecho, llama la atención que estos allanamientos ninguno fueron hechos con policías de La Vega debido al temor de que se filtraran inoportunamente las informaciones. Así que ahora mismo en La Vega es justamente la noticia a tope. Todo el mundo esperando red de noticias al inicio para poder presentar los detalles. Es una gran preocupación para la comunidad de La Vega escuchar los pormenores de este expediente debido a que este hombre había sido durante años relacionado con donaciones a niños, había sido vinculado con ayudas económicas a sectores vulnerables. De hecho, tenemos informaciones de que prácticamente financió una de las más recientes fiestas de la Policía Nacional y es de ahí la preocupación de que él fuese protegido por agentes, miembros de la uniformada en La Vega.